Este es un prototipo de la carga que nosotros estaremos lanzando este miércoles en NASA Ahí está, está comenzando el lanzamiento Espero que se vea bien Y pues como se puede ver, es básicamente un globo de helio Es muy distinto al que se mostró en la imagen anterior Básicamente porque hay diferentes globos, diferentes tamaños para diferentes misiones Todo apunta a ver que en la estratosfera se puedan detectar elementos nocivos Y ver las fuentes, de tal suerte no propiciar este calentamiento ambiental El principal reto que hemos tenido es lograr identificar la pregunta científica Que tenga el nivel de exigencia del conocimiento acorde a este programa de la NASA Trabajar con la NASA es una de las cosas muy top que yo en algún momento me hubiera imaginado Pero definitivamente no hay nada imposible Y cuando uno quiere hacer las cosas no estamos pensando más allá Pero las hacemos, entonces de a pocos vamos logrando subir poquito a poquito El próximo proyecto, el proyecto que estamos trabajando ya desde hace un año Es el proyecto IRMA, es un proyecto que va a estar a bordo de la Estación Espacial China Va a llevar muestras biológicas, vamos a hacer un análisis Y cómo crecen estas bacterias en las condiciones de microgravidad Se está trabajando con la Universidad Ricardo Palma y con la UTEC Y el dispositivo se está desarrollando, se está construyendo en la Universidad Nacional de Ingeniería En Smart Machines, en CETIC La pasión que tienen los jóvenes por la tecnología al servicio de la humanidad Es aquí donde la desarrollamos Muy agradecida por esa atención Muchas gracias a todos los participantes de Smart Machines Este es un proyecto, hay muchos más Los maestros que han trabajado todo ello Son gente que no solamente da conocimiento Sino inspira Y los han inspirado para tener sueños que ahora son realidades Los maestros que han trabajado todo lo 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 que Gracias.